... ¡Vamos! 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 Esta mañana he decidido terminar, terminar con las IPP Esta mañana he decidido terminar las IPP por un sistema de reparto dignidad, dignidad para la ley por un sistema de reparto de reparto dignidad para la vejez que somos millones los estafados serán más serán más serán muchos hombro con hombro con hombro mano con mano las manos las manos se deriva ¡Hey! ¡Vamos! 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 Esta mañana he decidido terminar las EFT Por un sistema de reparto, dignidad, dignidad para ver Por un sistema de reparto, dignidad para ver Son dos millones, dos desfazados, será más, será más Otro por otro, mano con mano, la famosa derriba Otro por otro, mano con mano, la famosa derriba Otro por otro, mano con mano, la famosa derriba No más, al seque, no más, al seque, no más, al seque